La representante del Poder Ejecutivo informó que el presidente y sus ministros se reunirán en esta ciudad para tratar temas de gran interés y de trascendencia para la provincia. Afirma la profesora Báez Castillo, gobernadora civil, que habrá arbricias de que los habitantes de la provincia se sentirán más que satisfechos. De manera oficial, informamos a la provincia Peravia que el próximo sábado 14 se estará celebrando un consejo de gobierno en este municipio Cabecera. El mismo será a partir de las 10 de la mañana en el Polideportivo. El mismo será presidido por el presidente de la República Dominicana, la honorable vicepresidenta, y como su nombre lo dice, es un consejo de ministro de gobierno. El consejo de gobierno estarán diferentes ministros, directores y funcionarios del estado. Es una jornada prácticamente de trabajo. Nosotros estamos ya trabajando con relación a los preparativos del mismo y esperamos de este consejo que la provincia obtenga los mejores resultados. El consejo de gobierno iniciará sus trabajos el próximo sábado en esta ciudad Baní, a partir de las 10 de la mañana en el Polideportivo. En esta actividad gubernamental habrá una representación del Consejo de Desarrollo Provincial en el que tiene una carpeta la solicitud de ejecución de obras de prioridad para toda la zona. También estará presente un representante del Consejo, del Consejo Provincial de Desarrollo, en el Consejo de Gobierno, y ya nosotros estamos trabajando fuertemente en el mismo. Hemos visitado ministros con fichas que hemos encontrado con código etni asignado y le estamos buscando solución.